Hola a todos, hoy hemos venido a Alcalá de Henares, la antigua Complutón, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y una de las más monumentales de la Comunidad de Madrid. Además estoy aquí con unos compañeros porque vamos a disfrutar de la representación de Don Juan Tenorio. Aquí os dejo con ellos, son Alicia, Antonio y Jack. Estamos en una de las pastelerías con más tradición de la ciudad y vamos a probar el dulce típico de aquí, la costrada, que está hecha de hojaldre, crema, merengue y almendra. Tiene una pinta increíble. Vamos a por ello. Estamos en la calle Mayor, en Brena Podería de Alcalá de Henares y vamos a visitar el Museo Casa Natal de Miguel de Henares. Aquí nació el más ilustre de nuestros escritores en el 547. ¡Vamos arriba! 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 Nos encontramos en Alcalá de Henares. Estamos en la plaza de Cervantes y acabamos de ver el primer acto de la obra de don Juan Tenorio. Es una obra que se representa en Alcalá de Henares desde hace 30 años y se hace al aire libre en tres escenarios a todo lo largo y ancho de la ciudad confrudense. ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? ¿No es cierto, ángel de amor? Estamos en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Construido a partir de 1601, aquí se representaron las principales obras de teatro del siglo de oro. Por ejemplo, de Lope de Vega y Quevedo, que fueron estudiantes aquí en la universidad. Este Corral de Comedias evolucionó a teatro, se hizo ovalado, se cubrió el techo cuando antes era abierto y actualmente está reconstruido hace solamente unos 20 años porque fue abandonado cuando se potejó de ser cine en el siglo XIX. Estamos en el patio mayor de la Universidad de Alcalá de Henares, uno de los edificios más importantes de la ciudad. La cuarta universidad construida en Castilla y el primer modelo de ciudad universitaria llevado a América. Y con esto, acabamos toda nuestra visita por la ciudad complutense. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!